Bienvenidos a la previsión del tiempo en el español. Este jueves pendientes del viento en el estrecho. Se esperan rachas muy fuertes, pero vamos punto por punto. En el sur peninsular intervalos de nubes bajas y brumas en la vertiente mediterránea y poco nuboso en el resto, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios y vientos flojos. Este peninsular cielo despejado con bancos de niebla o brumas matinales en el interior de Valencia y Alicante, mínimas en descenso y máximas en ascenso y viento variable flojo. Noreste del país, cielo despejado, mínimas en ascenso en la mitad occidental, notable en el Valle de Arán y sin cambios en el resto, excepto descensos en el Ampurdán, heladas débiles en puntos del Pirineo y viento variable flojo. Centro del país, despejado, con temperaturas mínimas en ascenso en la sierra y sin cambios en el resto, sube las máximas y el viento será flojo variable. Norte del país, cielo despejado, aumentando a nuboso a final del día, cuando existirá probabilidad de lluvias débiles, heladas débiles en zonas altas y viento flojo variable. Archipiélago balear, cielo despejado, temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios y vientos flojos. En Ceuta y Melilla, cielos con intervalos nubosos en el área del estrecho, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Habrá rachas de viento muy fuertes en el estrecho, disminuyendo por la tarde. Y en Canarias, nuboso, con probabilidad de lluvias débiles y dispersas, principalmente a últimas horas en el norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas sin cambios y viento del nordeste. Hasta aquí la previsión del tiempo en El Español.